En el vídeo de hoy vamos a personalizar unas zapatillas tipo Converse con decoupage. Podemos hacerlo con servilletas o con pañuelos de papel decorados. En este caso voy a utilizar pañuelos de papel decorado que tiene un tamaño perfecto para la zona que quiero hacer el decoupage. Voy a recortar la muñequita y varias flores para ir decorando las zapatillas. Y vamos a preparar nuestras zapatillas, le quitamos los cordones y las vamos a preparar para poder trabajar sobre ellas. Esta técnica del decoupage sobre tela podemos hacerla en multitud de objetos, camisetas, bolsos, zapatillas, todo lo que se te ocurra que sea de tela. Una vez quitados los cordones vamos a utilizar cinta de carrocero o cinta de pintor para proteger la parte de plástico, la parte de la suela. Para que no se manche con el pegamento la vamos a cubrir entera. Para decoupage voy a quitar las dos capas blancas de detrás del pañuelo y voy a recortar con una tijera los elementos. Voy a recortar las fridas y florecitas para ir decorando. Ya tengo recortado el pañuelo de papel, como veis he recortado cuatro muñequitas y varias flores. Vamos a utilizar pegamento especial para decoupage sobre tela. Colocamos las muñequitas en su sitio, bien ubicadas, que esté recta, que esté centrada. Y ahora con el pegamento especial para decoupage la vamos a pegar sobre la tela. Fijaros que tengo sujeta lo que es el papel con un dedo para que no se me mueva. Y poquito a poco empiezo por los bordes a aplicar el pegamento por encima de la servilleta. Muy suave, sin apretar. El pincel bastante cargado de pegamento para que traspase la tela. Y así poquito a poco vamos a ir pegando cada uno de los elementos. Con suavidad, sin apretar el pincel. Mucho pegamento y despacito. Una vez que hayamos pegado la muñequita, vamos a ir acoplando flores en la parte lateral. Vamos a ir decorando toda la zona blanca de la zapatilla. De la misma forma. Pinceladas muy suaves, bastante cargadas de pegamento y sin apretar. De esta forma voy a ir decorando los cuatro laterales de la zapatilla. Por la parte exterior y por la parte interior. Una vez seco el decoupage, tenemos que aplicar una segunda capa por encima de la servilleta o del pañuelo de pegamento. Dejarlo secar completamente y aplicar una tercera capa. Debes llevar tres capas de pegamento encima de la servilleta o del pañuelo. Y dejar secar entre capa y capa. Esto es muy importante si queremos lavar las zapatillas. En las instrucciones del pegamento que yo he utilizado, decía que había que planchar una vez seco el pegamento. Había que planchar muy bien la zona donde hemos hecho el decoupage. Lo puedes hacer como lo he hecho yo o poniendo un trapito por encima. Para mí me es más cómodo planchar por el interior de la zapatilla. Porque así me cabe la plancha de la otra manera, podría romper el decoupage. Así es que ya sabéis, leéis las instrucciones de vuestro pegamento. Y si os dice que necesita plancha, buscáis la manera más cómoda de aplicar el calor para que se termine de fundir el pegamento con la servilleta. Una vez hayamos planchado el decoupage, ya solamente nos queda quitarle la cinta protectora que habíamos puesto en la suela. Y aquí tenemos nuestras zapatillas personalizadas. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que debajo del vídeo tienes enlaces a los productos que utilizo y un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.